Un circuito de dirección asistida clásica incluye cuatro elementos. Un depósito alimentando el circuito por gravedad formando una reserva de aceite. Una bomba de palas que suministra la energía permitiendo la asistencia a la conducción. Una válvula distribuidora transmitiendo los deseos del conductor. Un cilindro controlado por esta válvula colocado en la cremallera de dirección o integrado. Este cilindro secunda físicamente los esfuerzos del conductor. En ciertos sistemas un radiador montado en el retorno válvula depósito permite mantener el aceite en la zona de temperatura compatible con un buen funcionamiento. Ahora observemos con mayor detenimiento la válvula distribuidora, elemento clave de este dispositivo ya que interpreta los deseos del conductor. Está compuesta de un cuerpo que recibe las tuberías de alimentación de la bomba, del cilindro y del retorno al depósito. Tres elementos activos se encuentran en esta válvula. El eje giratorio, solidario de la columna de dirección, recibe mecanizados que permiten la selección en la distribución del aceite. La camisa, solidaria de la cremallera de dirección, presenta gargantas aisladas por las juntas teflón, así como orificios de alimentación o de distribución. Finalmente, una barra de torsión realiza una conexión mecánica entre eje y camisa. Examinemos el funcionamiento de esta válvula. En el cuerpo de válvula encontramos el eje con sus ranuras, la camisa y sus orificios, la llegada del aceite de asistencia, las alimentaciones del cilindro y el retorno al depósito. Si el conductor no ejerce ningún esfuerzo sobre el volante, el aceite de asistencia es dirigido hacia los dos lados del cilindro. Retornando al depósito. Cuando el conductor ejerce un esfuerzo sobre el volante, crea un par motor sobre el eje giratorio. La resistencia ejercida por las ruedas vía cremallera crea un par antagonista a nivel de la camisa. La barra de torsión se deforma. El eje se desplaza angularmente respecto a la camisa. En función del esfuerzo del conductor, este desplazamiento pone en comunicación el aceite a alta presión con la tubería alimentando un lado del cilindro. Al mismo tiempo, el aceite procedente del lado opuesto del cilindro es dirigido hacia el depósito y el pistón del cilindro se desplaza. Resumiendo, cuando el conductor ejerce un esfuerzo sobre el volante, la barra de torsión se deforma. Un desplazamiento angular se crea entre el eje y la camisa, comunicando el aceite a alta presión con un lado del cilindro. El aceite del lado opuesto es dirigido hacia el depósito. El pistón del cilindro se desplaza asistiendo al conductor en sus maniobras. Sin embargo, una conexión mecánica de tipo destornillador, situada en el extremo del eje y en la base de la camisa, limita el desplazamiento angular eje camisa. El principio de variación de asistencia consiste en modular en función de la velocidad del vehículo el desplazamiento angular entre el eje rotativo y la camisa. La información de velocidad del vehículo proviene de un captador situado a la salida de la caja de cambios. Es un pequeño alternador que genera una señal sinusoidal. Esta señal, modificada por una caja interface, es transmitida a un calculador que en función de su memoria manda a una electroválvula llamada también convertidor, situada sobre la válvula. Esta válvula contiene los mismos elementos que una válvula convencional. Un dispositivo que permite la variación de asistencia ha sido añadido. En la parte superior del eje giratorio, un pistón llamado de reacción puede desplazarse longitudinalmente gracias a unas bolas. Este pistón lleva en la parte inferior dos rampas helicoidales. La camisa tiene en su interior las mismas rampas. Un casquillo a bolas une la camisa y el pistón. Se produce así la unión mecánica específica entre el eje y la camisa. En un giro a la derecha, por ejemplo, el decalaje angular eje camisa hace descender el pistón. Finalmente, el cuerpo de la válvula contiene diferentes pasos calibrados, filtros y válvulas. Es necesario tener presente la existencia de un filtro entre la electroválvula, convertidor, y el cuerpo de la válvula. Examinemos con más detalle el conjunto válvula-cilindro. Se compone de una válvula y de un cilindro clásico, de un pistón de reacción con sus válvulas y sus ajustes, y de una electroválvula con su alimentación. A la parada, contacto cortado, el circuito está lleno de aceite y la electroválvula está abierta. Desde la puesta en marcha del motor, el calculador controla el cierre de la electroválvula. El flujo del aceite de la bomba llega a la válvula y al convertidor. Llena el cilindro y retorna al depósito. A poca velocidad, la electroválvula permanece cerrada. Las presiones a una y otra parte del pistón permanecen bajas. El pistón queda libre de sus movimientos y la válvula funciona de manera clásica, proponiendo una fuerte asistencia al conductor. Cuando la velocidad del vehículo aumenta, el calculador comanda la apertura progresiva de la electroválvula. El aceite a alta presión llega a través de los pasos calibrados a las cámaras de los dos lados del pistón y retorna por las válvulas al depósito. En esta configuración, si el conductor gira a la derecha, el eje se desplaza angularmente respecto a la camisa, provocando la llegada de aceite a alta presión en uno de los lados del cilindro e igualmente sobre una de las válvulas del pistón. El aceite contenido en la cámara inferior no puede salir por la válvula aumentando la presión. En cambio, en el lado cámara superior, si la válvula está abierta, la presión permanece moderada. El pistón, que tiene tendencia a bajar durante un giro a la derecha, es frenado en su bajada. Y por mediación de los rodamientos de las rampas helicoidales, el eje arrastra directamente la camisa. La diferencia angular entre eje y camisa es reducida y el flujo de aceite a alta presión dirigido hacia el cilindro igualmente. La asistencia es reducida y la sensación de contacto con la carretera es superior. Observar que el pistón de reacción sólo es sometido a presiones diferentes. Habás actúa como motor suprimiendo el riesgo de inducir una estrategia de asistencia no deseada. Resumiendo, a baja velocidad la electroválvula se encuentra cerrada. Las presiones son mínimas a nivel del pistón que puede desplazarse con facilidad. La válvula funciona de manera clásica. El desplazamiento angular entre eje y camisa puede crearse durante un giro y la asistencia es importante. A alta velocidad el calculador abre la electroválvula. Las presiones son fuertes a nivel del pistón que se desplaza con dificultad. Los rodamientos de las rampas helicoidales crean un acoplamento mecánico entre eje y camisa reduciendo la diferencia angular. La asistencia disminuye ofreciendo una mayor estabilidad al vehículo. Los controles hidráulicos son idénticos a los de una dirección asistida convencional. consisten en el control de la presión máxima de la bomba y de las presiones parciales. Elemento específico del dispositivo el calculador efectúa un autocontrol del sistema a cada puesta del contacto. Comprueba la ausencia de cortocircuito o circuito abierto o sobre sus circuitos eléctricos. Los defectos reconocidos por el calculador son un defecto señal velocidad procedente del captador o de la interfase o de la línea. Un defecto del convertidor o del calculador. En caso de fallo reconocido por el calculador este adopta una estrategia de seguridad o modo degradado que consiste para un defecto de la señal de velocidad al paso en asistencia media en 10 segundos máximo. Para un defecto convertidor o calculador paso en asistencia mínima. La vuelta al funcionamiento normal se realizará después de cortar y poner de nuevo el contacto y circular si el defecto ha desaparecido. La toma de diagnóstico se encuentra situada a la izquierda de la pletina de fusibles. El TEP permite la identificación del dispositivo la lectura y el borrado de los defectos. El DIAC 2000 permite los mismos controles. Puede igualmente analizar diferentes casos de cortocircuitos y propone un menú de síntomas. Observar que la utilización de estos aparatos de diagnóstico neutraliza el sistema. El calculador deja de alimentar al convertidor y la asistencia es mínima. Este sistema de asistencia variable modulado según la velocidad del vehículo permite ofrecer al conductor el mayor confort de conducción asociado a una mayor seguridad a alta velocidad.